Va para el chino Sandoná, otra vez el chino, la pide Pelegrino, la pide Pelegrino El chino prefiere tirarla para Martín Poce, la peinaron todos, le va a quedar ahí Por el otro lado, la pasada, va a Cristian Cristian ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Vélez, siempre Vélez! A los 38, Vélez 1, Lanús 0 Terminó, un vino que refresca el alma Descuido defensivo de Lanús, observe que solo estaba Baceras, que mete el remate cruzado Roa no puede hacer nada, la pelota pasa por delante de Cerrizuela y se mete allá junto al palo Da en la cara interna del arco y queda bien la red El premio al superior trabajo de Vélez sobre Lanús